Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Emotiva declaración de Demet Özdemir, porque estoy triste y cansada, Demet Özdemir, que últimamente preocupaba a sus fans que notaban la tristeza en su rostro y el cansancio en sus ojos, hizo por fin una emotiva declaración y explicó por qué estaba triste y cansada. Esta declaración tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La exitosa actriz llamó la atención por su actitud más tranquila, introvertida y reflexiva en sus imágenes reflejadas en las redes sociales y las cámaras recientemente. Este estado de Özdemir preocupó a sus fans. Demet Özdemir, que explicó los entresijos de esta situación en una entrevista a la que asistió recientemente, compartió con sinceridad el difícil proceso y las fluctuaciones emocionales que experimentó. «A veces la carga de la vida es demasiado pesada sobre los hombros de las personas», comenzó diciendo. Özdemir admitió que los últimos meses han sido bastante difíciles para ella. «Por un lado, el intenso ritmo de trabajo y, por otro, las cuestiones personales me han cansado bastante», afirmó. El exitoso actor declaró que el estrés y la presión que experimentó durante este periodo le desgastaron emocionalmente. Afirmando que enfrentarse constantemente a grandes expectativas, especialmente en su carrera, le creó presión con el tiempo, Özdemir dijo, «Tienes que estar en una carrera constante para tener éxito». Özdemir declaró que, a pesar de este intenso ritmo, siempre se esforzaba por parecer fuerte y feliz a los ojos de sus seguidores y de los medios de comunicación. Sin embargo, admitió que este esfuerzo la hacía sentirse agotada con el tiempo. «A veces uno se cansa de parecer fuerte», dijo Özdemir, y añadió que es difícil tener que sonreír incluso cuando todo no va bien. Dejó claro que esta situación la desgastaba emocionalmente. Una de las razones del cansancio de Özdemir son sus recientes problemas familiares. La bella actriz dijo que algunos problemas de salud en su familia la afectaron profundamente y que tuvo que dedicar más tiempo a su familia en este proceso. «La familia es lo primero», dijo Özdemir, añadiendo que su compromiso con su familia se ha hecho más fuerte durante este periodo, pero al mismo tiempo la carga emocional de estar con ellos ha aumentado. Declarando que tenía dificultades para equilibrar su vida laboral y privada, Özdemir dijo, «A veces no es posible hacerlo todo al mismo tiempo». Afirmó que esta situación le creaba fatiga física y mental. Özdemir afirmó que este difícil periodo de su vida también le enseñó algunas lecciones importantes. «Me di cuenta de que necesitaba dedicarme más tiempo a mí misma», dijo, y añadió que se había dado cuenta de que se había descuidado en este proceso. La famosa actriz dijo que se dio cuenta de que debía prestar más atención a su cuidado personal y a su salud mental durante este periodo. «Si no nos cuidamos, todo lo demás pierde sentido», añadió. Al final de este proceso, Özdemir declaró que decidió retirarse durante un tiempo. Explicando a sus fans que necesitaba descansar y renovarse durante este periodo, Özdemir dijo que esta decisión era difícil pero necesaria para ella. Özdemir declaró que planea pasar más tiempo en la naturaleza y con sus seres queridos durante este periodo. «La naturaleza y mis seres queridos me dan paz», afirmó. Explicó que piensa aprovechar este periodo para recuperarse. Özdemir también declaró que le vendría bien alejarse de la apretada agenda durante un tiempo y dijo, «A veces es necesario parar y respirar». Özdemir declaró que evitará trabajar en nuevos proyectos durante este periodo y que solo se centrará en descansar. Demet Özdemir agradeció a sus fans su apoyo en este proceso. «Sin vuestro amor y apoyo, no habría podido mantenerme tan fuerte», afirmó. Afirmó que el interés mostrado por sus seguidores le motivaba y le daba fuerzas. Özdemir declaró que cree que saldrá fortalecida de este difícil periodo. «Cada dificultad es una lección», afirmó la actriz, que añadió que está buscando la manera de superar este proceso y continuar su vida con más fuerza. La actriz también declaró que recurrió a técnicas de relajación como la meditación y el yoga durante este periodo. «Recurrí a estas actividades para calmar mi alma y mi cuerpo», dijo. Afirmó que estas actividades le proporcionaron paz interior. Özdemir también declaró que veía este proceso como una oportunidad para descubrirse a sí misma. «Utilizaré este tiempo para conocerme mejor y entender lo que quiero», añadió. Al final de este periodo, Özdemir espera sentirse renacida. «Quiero volver a ser alguien lleno de energía y positivo», dijo. Dio buenas noticias a sus fans de que al final de este periodo les espera una Demet Özdemir feliz y descansada. Estas declaraciones de Özdemir revelaron lo humana y frágil que es. Muchos de sus fans apoyaron sus sinceras confesiones y los mensajes llenos de amor hacia Özdemir inundaron las redes sociales. Además de sus fans, muchos nombres famosos también enviaron mensajes de apoyo a Özdemir. Özdemir declaró que estos apoyos eran muy valiosos para él y dio las gracias a todos. Estas declaraciones de Özdemir también tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y columnistas comentaron las sinceras confesiones de Özdemir y elogiaron su firme postura. Las dificultades de Özdemir durante este periodo revelaron aún más su lado humano. Todos somos humanos y podemos tener dificultades de vez en cuando, dijo Özdemir, subrayando que todo el mundo debe dedicarse tiempo a sí mismo. Özdemir aconsejó a sus fans que sean fuertes y se den tiempo a sí mismos cuando se enfrenten a situaciones similares. No se descuiden, advirtió. Preparándose para dejar atrás este difícil periodo, Özdemir afirmó que tiene una larga y exitosa carrera por delante. Esto es solo una pausa, seguiré mi camino con más fuerza, afirmó. Özdemir afirmó que las experiencias adquiridas durante este periodo se reflejarán en sus futuros proyectos. Estas experiencias me han convertido en una persona más madura y fuerte, añadió. Con estos sinceros mensajes a sus fans, el famoso actor volvió a ocupar un trono en sus corazones. Estas declaraciones de Özdemir demostraron una vez más lo sincera y real que es su persona. Demet Özdemir declaró que, tras sobrevivir a este periodo, planía volver a sus fans con nuevos proyectos. Esperadme, volveré más fuerte, afirmó. Ahora se entiende por qué Demet Özdemir está triste y cansada. Özdemir, que superó este difícil proceso y se hizo más fuerte, parece que continuará su carrera desde donde la dejó y volverá a entusiasmar a sus fans con nuevos proyectos. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por vernos. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. 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 Gracias.